... Esta va a ser siempre para usted. Puede referirse aquí al público, pero cuando ella vea acá, y esa es discursivamente su contacto con la gente, pero siempre puede ver acá, pero no para ella. Ok. 3, 2, 1. Tu nombre? Tu nombre? Ricardo Araújo. Ricardo. 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 Esto es para el contacto salvadoreño, que tengo aquí conmigo al señor ministro Gerson Martínez de Obras Públicas de El Salvador. Nos vamos a la cuenta en 3, 2, 1. Bienvenidos nuevamente a tu programación de ITV. Somos contacto salvadoreño en esta ocasión. Estamos celebrando en Estados Unidos la semana del día de salvadoreño. El gobierno de Estados Unidos reconoció esa gran labor de todos los salvadoreños. Cómo laboramos, cómo somos bien portados y trabajadores en este país. Y por supuesto que nosotros cumplimos las leyes y por eso se ha reconocido el día de salvadoreño americano. Estamos aquí en el centro donde se organiza el mejor festival de Nueva York, que va a ser para este sábado, para este domingo. Están todos invitados, muchos artistas y por supuesto no podía faltar la representación de El Salvador. Está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Erzo Martínez, que trae mucha información para ustedes y nosotros queremos conocer más de él. La diáspora siempre está pendiente de todo lo que está ocurriendo en El Salvador y esos son los temas que queremos tratar en esta oportunidad. Bienvenidos a nuestro programa. Aquí de cerca estamos en un contacto salvadoreño con todos los salvadoreños a lo largo y ancho de Estados Unidos que nos están viendo, que quieren conocer más del ministro Erzo Martínez. Muchas gracias Ricardo. Estamos aquí desde Nueva York. Estamos en comunidad, celebrando el día de salvadoreño americano. Estamos de fiesta. Estamos celebrando muchos encuentros aquí en la ciudad y también en otras ciudades de los Estados Unidos. Estamos orgullosos, orgullosos, muy honrados de estar aquí con la familia, con la gran familia de la patria, de esa nación que está situada dentro y fuera del país, la gran nación de El Salvador. Muchas gracias y un gran saludo. ¿Qué lo trae en esta ocasión? Sabemos que viene de gira representando algunas cuestiones de El Salvador. ¿Qué lo trae en esta ocasión a Estados Unidos, especialmente a Nueva York? Bueno, efectivamente estoy de paso de cierta manera. Estoy llegando de una reunión con la presidenta de la República de Taiwán. Y a nuestro paso por Estados Unidos era inevitable, era indispensable una estación aquí en Nueva York para unirnos a esta gran celebración del día nacional del salvadoreño americano. Hay que tener en cuenta que la comunidad salvadoreña, la diáspora, es parte de nuestra soberanía, porque recuerde que la soberanía no reside en un mapa, en un cartón. Tampoco reside en un grupo de piedras. La soberanía reside en la ciudadanía, en la población. Y la nación salvadoreña somos una, dentro y fuera del país. Por eso estamos aquí para saludar a los salvadoreños, pero también para hacer un gran reconocimiento al talento, a la laboriosidad, a la creatividad, al empeño de la familia salvadoreña. Y a esa gran contribución que dan nuestros hermanos aquí en los Estados Unidos, pero también una contribución inmensa al desarrollo de nuestro país y particularmente una contribución muy vital a las familias de cada uno de nosotros allá en El Salvador. Antes de continuar, también tenemos aquí en redes sociales muchas personas, muchos jóvenes que no tienen mucho conocimiento en la política, que son nuevos y que no tienen la oportunidad por haber nacido en Estados Unidos de conocer a sus autoridades. Quieren saber, que nos dé algo biográficos de su trayectoria, sabemos de que inició la política después de los acuerdos de paz como diputado, después pasa a la alcaldía de San Salvador y ha estado siempre luchando para llevar ese cambio al país. Y entonces es el momento de que podamos también conectar y que los jóvenes sepan quiénes son las personas que nos representan. Bueno, mi vida es servicio, mi nombre es servicio, servicio a la gente, servicio al público. El servicio público para algunos es una oportunidad, es una coyuntura, es una elección. Para otros como para otros como para mí, el servicio público es una vocación, es un espíritu, es una opción de vida. Y eso he hecho desde los 14 años prácticamente, compromiso, servicio y lucha en favor de nuestros semejantes. Y no he cambiado, soy un ser humano que cumple tareas, toda tarea es importante, en el nivel que te corresponda y tratar de cumplirla con lealtad a la ciudadanía, respondiendo a los intereses de la ciudadanía. Y de ese modo es que, bueno, durante la secundaria fui organizador de un movimiento muy amplio de jóvenes, el más grande que ha habido en Centroamérica y el más organizado, que es el movimiento estudiantil de secundaria, el MERS. Más tarde estuve también haciendo tareas en el exterior, cuando se creó el FMLN FDR y durante los acuerdos de paz, también estuve cumpliendo tareas en el interior. Fui fundador de Radio Farabundo Martí, de la agencia salvadoreña de prensa. He trabajado en esos ámbitos y cuando firmamos los acuerdos de paz, pues fui honrado por mis hermanos que me nominaron, que me nombraron como el primer jefe del grupo parlamentario en la primera generación de diputados y diputadas que ingresó al Congreso salvadoreño, es decir, a la Asamblea Legislativa. Ahí estuve algunos años, en donde me desempeñé como presidente de la Comisión de Hacienda. Una de mis vocaciones, de mis pasiones, siempre han sido los números, las matemáticas, las finanzas públicas. Más tarde, después de esos años en la Asamblea Legislativa, estuve un periodo en el gobierno municipal de la capital con el doctor Héctor Silva. Y posteriormente, tanto el doctor Héctor Silva como su servidor, Gerson Martínez, fuimos invitados a formar parte del primer gobierno del cambio, presidido por el entonces presidente electo, Mauricio Funes. Fui a cumplir la tarea en el Ministerio de Obras Públicas. Más tarde, cinco años después, el presidente electo, Salvador Sánchez Seren, me pidió que reasumiera la tarea, que me mantuviera ahí. De tal suerte, Ricardo, que he cumplido ya ocho años al frente del Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto, en estos años se ha tenido mucha experiencia y el Ministerio de Obras Públicas ha sido, por decir así, la cartera de Estado más exitosa dentro del gobierno del expresidente Funes y también del actual presidente Salvador Sánchez Seren. Bueno, se puede decir así, una cartera sin muchos recursos. Sin embargo, ciertamente hemos hecho un esfuerzo con mucha dedicación y con mucha entrega. a pesar de que, como dicen los que se oponen a nuestra obra, ellos dicen que antes había una época de vacas flacas, de vacas gordas, cuando ellos estaban. Y dicen que ahora el presupuesto de la nación, la fiscalidad, es una época de vacas flacas. Y yo estoy de acuerdo, Ricardo, antes hubo una época de vacas gordas y ahora una época de vacas flacas. Pero en la época de vacas flacas, nosotros hemos construido más de mil kilómetros de nuevas carreteras, de nuevas calles, especialmente a cantones, cacerillos, municipios que no tenían. ¿Por qué entonces no se construyeron en la época de vacas gordas? Y nosotros lo hacemos en la época de vacas flacas. Encontramos un país que Naciones Unidas lo había calificado ya para el año 98, perdón, 2008, como el país más vulnerable del mundo en materia de riesgo climático. Hoy, a siete años y medio, nosotros movimos al país en sentido positivo. Ya no somos el país más vulnerable del mundo. Lo hemos movido 11 posiciones, más de una posición por año. En ocho años lo hemos movido 11 posiciones en positivo. Lo hemos sacado de esos niveles de vulnerabilidad. Ya no es El Salvador el país más vulnerable del mundo. Tenemos niveles de vulnerabilidad. Pero un par de datos. Cuando su servidor entró al MOC, El Salvador tenía 968 cárcavas, casi mil cárcavas, que amenazaban viviendas, vidas, bienes de la población, amenazaban cosechas. Hoy, nosotros hemos eliminado, hemos hecho obras de protección, eliminando 778 cárcavas. La gran pregunta es, ¿cuántas cárcavas eliminaron en la época de vacas gordas? Ni una. No eliminaron ni una cárcava. Nosotros, en la época de vacas flacas, hemos eliminado 778 cárcavas. Y estamos trabajando en más de 30 para proteger especialmente comunidades. Y sigue la obra. Nosotros, en estos siete años u ocho años, hemos construido 106 puentes nuevecitos. El último fue el puente El Progreso, sobre el río Lempa, un puente gigantesco, que va desde el Departamento de la Libertad hacia Charatenango, en la zona de la Nueva Concepción, a empalmar con la longitudinal del norte. ¿Cuántos puentes construyeron en la época de vacas gordas? Nosotros, en la época de vacas flacas, a pesar que nos bloquean el presupuesto, ellos votan contra el presupuesto de salud, contra el presupuesto de educación, contra el presupuesto de agricultura, votan ellos. También votan contra el presupuesto de obras públicas. Bloquean los financiamientos, bloquean los créditos. Están bloqueando, se están oponiendo a las donaciones de la Unión Europea, de España. A pesar de ese bloqueo, nosotros, en estos años, hemos construido 106 puentes nuevos. Es decir, que siempre, Ricardo, siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Administrando honradamente y con transparencia los dineros del pueblo. Administrando con honradez los dineros de la gente. Esa es la única manera de multiplicar los panes y los peces. Eso es lo que estamos haciendo. De tal suerte que hoy en julio, que fuimos al Congreso salvadoreño, es decir, a la Asamblea Legislativa, a presentar nuestra memoria de labores, nuestra rendición de cuentas, dimos cuenta ahí, que en un año, en 365 días, nosotros hemos construido 382 obras entregadas a las comunidades, entregadas a los municipios, entregadas a la ciudadanía. ¿Qué tan importante es la ayuda de Estados Unidos cuando hablamos del Triángulo de la Alianza Norte? Y que Estados Unidos, últimamente, hemos, de alguna manera, visto las injerencias, opiniones que tienen acerca de algunas decisiones que, como soberano, el gobierno de El Salvador toma. Pero estamos cumpliendo con eso una serie de requisitos. Estados Unidos tiene 13, 14 requisitos para que El Salvador pueda acceder a esos fondos del Triángulo de la Alianza Norte. Bueno, nosotros creemos que la relación El Salvador-Estados Unidos tiene un valor estratégico. Estratégico, porque estratégica es la población salvadoreña que vive en los Estados Unidos. Es decir, si aquí vive casi la mitad de la nación salvadoreña, entonces la relación con Estados Unidos, para nosotros, es importante. Porque es importante la seguridad de nuestra población. Son importantes los derechos de la comunidad salvadoreña residente en los Estados Unidos. En esas circunstancias, nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para elevar, si es posible, a un rango de excelencia las relaciones El Salvador-Estados Unidos. Por supuesto, con base a los intereses comunes, con base al respeto mutuo, con base al respeto de la soberanía de ambos países. La cooperación de los Estados Unidos con El Salvador es muy importante, es muy estratégica, sobre la base de esos supuestos. Y para mí, el objetivo, el interés más vital en la relación El Salvador-Estados Unidos son los derechos de la comunidad salvadoreña. Eso es vital para nosotros. Recordemos que la soberanía de la nación salvadoreña reside en el pueblo, reside en la ciudadanía, reside en esa población que vive en El Salvador, pero que también vive en Estados Unidos. Hace aproximadamente unas seis semanas, estuvimos en Miami, en una reunión de altísimo nivel. La primera reunión de altísimo nivel entre nuestro gobierno y el gobierno del presidente Trump. asistimos a Miami porque es importante robustecer esas relaciones. Y ahí planteamos los intereses comunes en materia de seguridad pública, en materia de combate al crimen organizado, en materia de combate a la narcoactividad, porque en materia de drogas tenemos al sur, en la zona de Colombia, allí hay una enorme producción de droga. Pero en Estados Unidos hay un enorme consumo de drogas. Entonces, si hay demanda, si hay consumo, entonces hay producción. Y en el medio queda Centroamérica, en el medio queda El Salvador, el mismo centroamericano. Entonces, ese flujo de la droga violenta nuestra soberanía nacional, violenta la seguridad nacional, violenta nuestras fronteras, pero además pone en riesgo la seguridad de nuestra población. Por eso, es un vital interés nacional derrotar al crimen organizado. Ahí hay un interés común. Abordamos ese punto. Abordamos también la necesidad, que es, ahí también es otro interés común, la necesidad de que nuestro país avance, siga avanzando hacia la prosperidad, especialmente hacia la generación de empleo, hacia la multiplicación de los empleos. ¿Con qué objetivo? con el objetivo de avanzar a convertir a El Salvador en una nación de oportunidades para que nuestra población pueda cumplir el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Eso es un elemento importante, porque si nuestro pueblo puede cumplir el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño, entonces ya no va a tener necesidad de emigrar. Si hay educación, si hay salud, si hay empleo, si hay seguridad, ese es nuestro trabajo, esa es la lucha. Y en esas condiciones es importante los lazos de cooperación que se puedan robustecer con Estados Unidos. pero eso no significa que siempre la diáspora, la remesa, el envío remesa a El Salvador sigue siendo pues la fuente económica de ingresos del país más importante. Y también no solo eso, como con estas nuevas políticas migratorias, como ustedes como gobierno van a tratar el tema de los retornados, también en un dado momento que las cosas se pongan más difíciles en Estados Unidos, como ustedes crear más fuentes de trabajo desde su ministerio. Sabemos que entre más conectadas estén los pueblos con carreteras y proyectos así, pues la economía va a flote. Bueno, ciertamente la industria de la construcción, la obra pública, es uno de los multiplicadores del empleo. por consiguiente, el MOP es uno de los multiplicadores de los ingresos para la familia, de asegurar el pan de la mesa a la familia. Hemos convertido al Fondo de Conservación Vial en un vivero de microempresas. Antes, las grandes empresas controlaban, concentraban todos los contratos, los grandes contratos, los contratos multimillonarios, los medianos y los pequeños. Hoy en día, hoy en día, los contratos, por ejemplo, de chapeo de carreteras que antes, hasta eso, concentraban las grandes empresas, hoy, se ha convertido en un vivero de microempresas, principalmente de mujeres, en zonas pobres, en zonas deprimidas, en zonas, son mujeres en riesgo de violencia, entonces, es un almacen, un vivero de pequeñas microempresas femeninas, a las cuales nosotros apoyamos. Este año, nosotros hemos generado más de 25 mil empleos solo en el Ministerio de Obras Públicas y seguimos multiplicando la obra pública, eso es permanente. Si no, si no, si Arena no bloqueara los proyectos del MOP, la multiplicación de los empleos sería mucho mayor. Voy a poner un ejemplo. nosotros habíamos gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo una autopista de cuatro carriles. Fomilenio, Fomilenio, luego que el MOP le entrega los diseños de la autopista del Aeropuerto Internacional a Sagate Coluca, vamos a construir con Fomilenio esa autopista. ahí se van a generar cientos de empleos. Pero necesitamos llevar esa autopista de cuatro carriles hasta el oriente porque el oriente en el pasado fue una zona abandonada. El oriente en el pasado fue una zona olvidada. No más territorios olvidados, no más territorios abandonados. Por eso es que nosotros gestionamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo un financiamiento para llevar esa autopista donde la va a dejar Fomilenio, es decir, en Sagate Coluca, hasta Usulután a empalmar con el Bypass que yo entregué hace como siete años y medio. Sin embargo, después de dos años y medio, Arena guillotinó, bloqueó esa fuente de empleos porque eso iba a generar cientos de empleos en muchachos y muchachas en zonas de pobreza. Muchachas y muchachas, gente pobre y en riesgo de violencia. Pero lo más grave es que no bloquearon solo eso, sino que de la carretera de la Unión hacia Santa Rosa de Lima nosotros tenemos planificado una autopista logística para potenciar la Unión y potenciar el puerto. Es decir, es una autopista que iría paralela a la ruta militar, a empalmar con la ruta militar en Santa Rosa de Lima y de ahí construir cerca de 26 kilómetros y un nodo logístico en el Amatillo con el aporte de Fomilenio. Todo un plan. El aporte de Fomilenio se mantiene, pero la cooperación del BID eso fue bloqueado por arena y con ello se bloquean los empleos. Pero a pesar de todo eso nosotros seguimos multiplicando los panes y los peces. Les pongo un ejemplo. Vamos a construir en estos próximos meses muelles pesqueros turísticos en las islas del Golfo de Fonseca. Vamos a construir muelles pesqueros turísticos en la isla Zacatillos en Mianguera en Punta Chiquirín vamos a construir una carretera muy linda desde la Unión hasta Playitas. Vamos a terminar de construir en Usulután 50 kilómetros hemos entregado ya 36 kilómetros desde el Zamorano hasta la Bahía de Jiquirisco hoy vamos vamos a hacer un bypass en la antigua zona del Puente de Oro propiamente en San Marcos un bypass que vaya hasta el Zamorano con eso culminaríamos 50 kilómetros. Recientemente entregamos la carretera San Hilario es decir de la litoral hasta los estanques camaroneros ahí nosotros hemos entregado por ejemplo están 382 hectáreas de estanque camaronero junto con agricultura de esa zona de Usulután sale el 52% de todo el camarón que consume la población salvadoreña es decir la obra pública también está contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población. señor ministro también cuando usted llega al ministerio de obras públicas antes como que era una verdadera piñata de lo que pasaba ahí y muchos de esos casos se judicializaron o que pasó no llegaron a juicio o que pasó con todos esos casos que habían antes en su cartera bueno la verdad que cuando nosotros llegamos el 82% de la obra pública estaba atrapada en una jungla de juicios una jungla de litigas de la obra